Ay, 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 Racing, 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 siendo Racing, menos mal que en el día de ayer no se me dio por meterme en el tema de las apuestas deportivas porque vos capaz que le apostas a Racing, porque ves que Racing del otro lado enfrenta a Bragantino y este equipo de Racing te puede hacer perder todo, porque anoche Bragantino le ganó a Racing por 2 a 1 en la Copa Sudamericana Muchos de los que vemos en el plantel de Racing seguramente decimos, es un plantel para usarlo en la Play y en la Play usarlo hasta que nos ganen, con equipos obviamente del fútbol argentino enfrentándonos contra nuestros amigos pero después en la vida real vemos jugar este equipo de Racing y decimos, ¿a qué juega este equipo de Racing? ¿a qué juega? porque no sabemos nunca a qué juega yo creo que esto tiene muchos errores del técnico, de Costas que muchos, que apenas Costas agarró Racing, decía pero tenemos un técnico que es de Racing, que va a sentir los colores, que estamos para campeonar y ahora ya lo quieren echar, un par de partidos que perdió Costas, ya lo quieren echar de Racing Zucculini jugó un partido para el olvido, horrible como jugó Zucculini en la noche de anoche que creo que Nis habrá tocado en la habitación, habrá pensado en el partido, habrá dicho, dice todo mal tengo que mejorar un montón de cosas el pibe que salió de Racing no promete porque regaló todas las pelotas, porque se comió todos los regates porque no estuvo a la altura del encuentro Ariel Rojas, lo mismo, un asco Ariel Rojas ¿a quién le gusta Ariel Rojas, gente? que alguien me lo diga en los comentarios Mura yo creo que es el ciclo cumplido jugó 80 minutos y los 80 minutos que jugó bien para el culo lo jugó ahora si Racing ya arranca el campeonato ahora perdiendo contra Belgrano de Córdoba seguramente va a estar caliente el clima en Avellaneda no solamente en Avellaneda sino que van a saltar contra Blanco que la vez que pusiste plata no podemos andar Solari que anoche cuando fue uno de sus mejores partidos Costa lo saca cuando Solari se estaba encontrando Costa lo saca cuando estaba desequilibrando Almendra cuando estaba empezando a andar Costa lo saca y no saca a los que tiene que sacar que eran Zucculini y Rojas Arias yo creo que en el primer gol no tuvo error pero sí en el segundo Racing que en 6 minutos de primer tiempo se comió 2 goles no llegó a los 10 minutos este equipo de Costa o sea prendí el tele preparo el mate que esto que lo otro no llegas se va el primer mate pum gol de Bragantino bueno listo dije yo Racing empieza a hacer Racing acá me llevo un mate cuando lo voy a tomar pum gol de Bragantino pará loco lleguen a los 10 minutos por lo menos la defensa de Racing en mitad de cancha 4 minutos de primer tiempo al estilo era Gago pase profundo el primero Borbas mano a mano la manda a guardar el segundo para el izquierdo de Arias y después la empuja Borja contra Borba con tranquilidad los primeros 6 minutos Racing jugó con línea de 5 y en el segundo tiempo cuando perdía Racing 2 a 1 volvió a la línea de 5 y esto no hace falta saber de táctica sino que te das cuenta cuando estás mirando el partido Maravilla Martínez no le llegaba mucho a la pelota pero cuando Racing daba pelotazos de aria a Maravilla Martínez Maravilla se las ingeniaba como podía para ganarla a los centrales hubo en una que con el pecho le ganó a uno después le gana al otro saca una bomba y ahí aparece Solari para descontar Racing tuvo algunas jugadas de peligro en este encuentro una de centro de Solari que Maravilla la guerra y después Salas aparece y que se la sacan sobre la línea otra de Maravilla que se le da a Mura que define para el culo y el segundo tiempo de Racing fue un segundo tiempo para el olvido los primeros 20 minutos del segundo tiempo fueron todo de Bragantino estaba viendo un Racing quedado un Racing con paja jugadores caminando la cancha un Racing estirado un Racing mal parado un Racing jugando en los pelotazos y el rival que empezó a dársela a Mosquera y Mosquera a Mura lo volvió loco Mura debe estar bailado todavía porque Mosquera a Mura le hacía lo que quería en una patea Mosquera pum salvo Arias después otra vez se lo come Mosquera a Mura pum patea tapó Arias al primer palo entró Roger Martínez y Carbonero y ahí yo creo que Racing intentó un poquito más porque hubo un remate de Baltazar y en el minuto 63 Costas se da cuenta de hacer los cambios siempre los hace tarde para poner a Baltazar Rodríguez y Nardoni que son jugadores que tienen que estar de entrada lo igual que Carbonero Carbonero que entró en el minuto 75 que me decís Costas que lo está guardando a Carbonero para enfrentar a Belgrano en el comienzo de la liga profesional del fútbol argentino a pesar de que a Racing le quedan dos partidos de local yo creo que este Racing puede perder contra cualquiera ahora hubo quilombo por el tema de los botines a Racing le llegaron tarde los botines por error en el aeroparque si estos eran los botines que le tenían que llegar a los jugadores yo creo que nunca se pusieron los botines para jugar más allá de eso no hay excusa porque en un plantel donde tenés a Maravilla Martínez a Roger Martínez a Almendra a Quintero a Di César a Zuculini Baltazar Rodríguez a Nardoni Solar y Carbonero Miranda Colombo Cambese Martirena en el banco también tenés que estar exigido a ganar siempre o a jugar a algo siempre pero Racing es pechero Racing es pechero tiene una maldición se armó semejante en plantel y no se exigen a ganar a nada ni siquiera a meterse en una final de Copa Argentina hace pocos días quedaron afuera la Copa Argentina perdiendo 2 a 1 contra Talleres Remedios de Escalada y anoche Racing volvió a perder 2 a 1 por la Copa Sudamericana contra Bracantino de Brasil es una cosa de loco lo de Racing es una joda Racing es un cabaret me gustaría leerlos en los comentarios para ver si coincidimos en las opiniones nos estaremos reencontrando en el próximo análisis